La carta más olvidada de Clash Royale Para muchos la lápida es la peor carta del juego y es entendible pues bota a esqueletos que ni llegan a la torre y tienen muy poca vida por 3 de elixir Gracias a esto y por otros motivos es de las cartas menos usadas del juego a pesar de tener un ratio de victorias muy alto Y esto es porque hay mucha gente que no entiende cómo usarla, pues no es como las otras chozas La lápida cuesta 3 de elixir y dura 40 segundos el mapa, es decir que te deja almacenar 14 de elixir mientras está viva Y esta niega cualquier ataque de chispitas, princesa, lanzafuegos, horno Básicamente el punto de la carta es dejarte recolectar elixir por su bajo costo haciendo que el oponente no pueda atacarte Y es por eso que sirve mucho junto al sabueso, aunque también lo podría ver en otros mazos como el de mortero o lockbait o incluso uno más caro como el golem Y si te conoces el timing puedes parar hasta un medio al caballero con toda la vida Además de las interacciones que te pueden hacer ganar mucho elixir Y es por eso que esta carta a pesar de tener un ratio de victorias muy alto, es una de las cartas menos usadas y más infravaloradas de Clash Royale